¿Cómo están? Buenos días por acá. Estamos despertando. No sé si lo habrán notado, pero nos encontramos en un nuevo espacio, en nuestro nuevo hogar. De hecho, esa es una de las razones por las cuales no había estado tan presente por acá, pero les quería contar que la razón principal es que me operé. Tuve una cirugía ambulatoria muy sencilla. Todo salió bien. Realmente quería comunicárselo ya que me sintiera al 100. Entonces ya estoy muy, muy bien. Bueno, esa fue una de las razones por las cuales estuve ausente y en los últimos días nos estuvimos cambiando, mudando de casita. Así que pues ya muero por enseñarles todo lo que hay por acá. También hay que hacer varios arreglitos aquí en el nuevo departamento. Queremos ir hoy a buscar esas cosas. Quiero que me acompañen. Vamos a, pues sí, básicamente cambiar algunas cositas por aquí en el departamento y pues mientras estamos desayunando. Por aquí de hecho también está Christian ya comiéndose su delicioso pancake. Lo tenemos, lo cachamos justo en el momento. ¿Qué tal está? Muy rico. Muy rico. Sí, la verdad es que estos pancakes nos gustan muchísimo. Así que bueno, vamos a desayunar y de hecho les quería comentar que es por eso que hemos pedido, porque ahorita no tenemos muchas cosas en la casa, comida y todo eso. Así que bueno, estamos aprovechando para pedir algunas cositas a domicilio. Así que bueno, vamos a desayunar y nos vemos en un ratito. Pues ahora sí, ya es un poco más tarde. Ya me arreglé, me cambié. El desayuno estuvo buenísimo. Me encantan los pancakes para desayunar. Y bueno, ahora sí les quiero enseñar un poco de el nuevo departamento. La verdad es que hacen falta muchísimas cosas. Todavía el departamento es un desastre, pero les quiero ir enseñando poco a poco lo que llevamos. En esta ocasión estamos en el cuarto principal. Como podrán ver, pusimos la base de la cama del cuarto de visitas aquí, porque ahora nuestro cuarto de visitas es mucho más pequeño. De hecho, solo ocupo una cama individual. Así que déjenme les enseño un poco de este cuarto, que todavía le faltan algunas cosas. Pues bueno, esta es la cama. Los buros también son los que teníamos en el otro cuarto de visitas. Ese es el lado de Cristian. Por ahí tenemos la hora y sus cositas. Por acá tenemos un bote de basura, tapete de yoga y una plantita. Algo que yo tenía muchas ganas de hacer era poner una mesita en el cuarto principal. Por si acaso Cristian y yo queríamos desayunar de manera muy romántica. Quería poner unas sillitas muy lindas. Y bueno, al momento solamente me ha llegado una silla. Estoy esperando la otra. Y la verdad es que me gusta mucho cómo queda aquí la mesita justo al lado de la cama. No vean allá, por favor. Tenemos un aire acondicionado porque está haciendo mucho calor en la ciudad. Y bueno, tiene aquí un tubito que sale. Y bueno, este departamento es mucho más pequeño que el que teníamos antes, pero está muy acogedor. La verdad es que me gusta mucho. Así que bueno, este es el cuarto, pero todavía le faltan más decoraciones. Sentimos que le hace falta color, entonces tal vez queremos poner unos cuadros por acá o no sé, añadirle color de alguna manera. Por aquí tenemos el closet un poco desastroso. También lo voy a arreglar para enseñárselo. Yo creo que propiamente podemos hacer un tour de la casa más adelante. Y bueno, por aquí tenemos el baño del cuarto principal. Aquí no hay mucho almacenamiento. De hecho, podrán ver que aquí abajo tengo algunas cajas. Y lo que estoy planeando hacer es comprar un armario que vaya aquí. He visto algunos en Ikea y también en Gaia. Entonces quiero comprar un armario aquí de baño que se pueda abrir para guardar todas las cosas porque la verdad a mí no me gusta mucho que se vean las cosas. Prefiero que estén guardadas. Entonces bueno, por el momento aquí tengo todas mis cosas para la cara. Aquí compré esta cosita en Sara Home para poner mi joyería, lo que uso como de diario. Tendremos que ir a buscar ese mueble en Ikea juntos. Y ahorita lo que quiero hacer es acomodar un poco el cuarto de visitas, que está por acá. Por cierto, por favor vean esto. Tofu. Ya se acostumbra a su casita. Los primeros ya tenía un poco de miedo, ¿verdad? Pero ahora ya se siente muy feliz por aquí en el nuevo departamento. Tiene muchos rincones para esconderse y creo que eso le gusta. Vamos a pasar al cuarto de visitas, que también va a ser como mi estudio. De hecho, me gusta que la cama individual puede parecer como si fuera un pequeño sofá para recargarse. Entonces bueno, este va a ser el cuarto de visitas, pero principalmente también va a ser mi estudio para trabajar, para estudiar. Bueno, estudiar ya no, ya no estudio, pero para, no sé, editar, también pasar aquí el rato de vez en cuando. Así que déjenme les enseño. Ok, esto de por acá es lo que tenemos que solucionar el día de hoy. Tengo ropa ahí secándose, muchos cubiertos y platos y cosas de cristal. Esta es la cama individual que les comento. Creo que está bastante bien para visitar. Creo que es suficiente si no podemos poner otro colchón si acaso viene otra visita. Compré esto en Zara Home porque no tenía ninguna funda de duvet para este cuarto. Así que quiero ponerlo hoy con ustedes. Básicamente quiero arreglar este cuarto con ustedes para que vean cómo queda. Tengo que poner la computadora. Aquí de hecho tengo todo lo de cristal, la cristalería, los platos, todo lo que uso para mis videos. Porque se darán cuenta en otro video, el día de hoy no me atrevo a enseñar la cocina. Porque es así para que vean, es un desastre verdaderamente. Ya que teníamos una cocina bastante grande antes, siento que fuimos acumulando muchas cosas. Entonces creo que está bien que ahora estamos regalando y vendiendo algunas cositas porque así nos quedamos con lo que más utilizamos. Pero no hay espacio para toda la cristalería en la cocina. Entonces por el momento la tengo aquí porque quiero comprar uno de esos armarios que se ponen luego para poner los platos, la cristalería, que más que nada son como props o como cosillas que uso para mis videos. Así que bueno, vamos a empezar por hacer la cama porque me emociona mucho poner las fundas. Creo que voy a separar la cama tantito de aquí porque por aquí entra azul muy fuerte y siento que le va a dar mucho calor. Por cierto, no les he enseñado mis uñas. Vean nada más, estas uñas me las hizo Jazz, son hermosas, me gustan mucho. Me las hice así porque combinan con algo que me quiero poner en mi cumpleaños. Mi cumpleaños es próximamente, de hecho es mañana, pero ustedes van a ver este video... ¿mañana? Ustedes van a ver este video el día de mi cumpleaños creo porque dije quiero que el día de mi cumpleaños subirles un video ya por fin, entonces esperemos que lo dite. Si no, lo siento mucho, no va a estar subido en mi cumpleaños. Pero bueno, ahora sí vamos a acomodar la cama y todo. Vamos a poner el cubre colchón. Oigan, estoy muy feliz de estar grabando, de verdad no saben lo feliz que me hace grabar y lo extrañaba mucho. Y este cubre colchón creo que fue arañado por los gatos. Por cierto, nadie me preguntó, pero este es el off me de hoy. Hace mucho calor en la Ciudad de México, así que tengo estos shorts y este tipo corset que es de Sara. Está muy lindo y esta camisa... Ay, perdón que me ando cortando la cabeza. Esta camisa es de hoy show, por si acaso les interesa buscar ropita para verano. Ahorita hay cosas muy lindas por allá. Ahora vamos a poner esta sábana para cubrir el colchón. Huele a limpio, me encanta que la sábana para cubrir el colchón. ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Excelente! Les tengo que contar que, pues, no sé si ya les puedo contar. Lo que pasa es que apliqué algo, pero todavía es muy pronto para saber si me aceptaron o no. Entonces, bueno, ya les quiero contar. No quiero adelantarme por si acaso no me aceptan en este lugar, no traerles las malas noticias, así que, bueno, luego les contaré. Tenemos el duvet y vamos a poner la funda de duvet. Y no se preocupen, esto sí lo lavo, pero usualmente para los videos me gusta ponerlo y ya luego lo lavo. Ok, me acabo de dar cuenta, ya que puse esto, que compré un rodapié porque justamente no quería que se viera aquí el box, quería taparlo, entonces compré este. Así que, bueno, rápidamente vamos a ponerlo. Que, por cierto, mientras hago esto en cámara rápida, me gusta poner podcast. Me gusta uno en inglés y también me gustan algunos que son como de risa en español, pero apreciaría mucho sus recomendaciones de podcast, no sé, de cosas interesantes, chistosas, cosas livianas como para pasar el rato. Listo, ahora solo hay que poner el colchón de vuelta. Debo decirles que la mudanza ha sido un muy buen ejercicio para mí. Creo que mi condición ha mejorado bastante. Ok, así es como quedó. No crean que así se va a quedar. Ahorita me voy a poner más almohadas, pero primero quiero ir avanzando con este desastre de por acá. Me he traído un ventilador porque me parece más que necesario. No había cambiado del mes de abril al mes de mayo en el calendario. Y vean qué lindo. Ok, ya ha pasado un ratito más. Ya casi está quedando el cuarto, pero quiero comprar unas flores para ponerlas justo por acá. Tal vez unas amarillitas que combinen con este diseño. Así que vámonos rápido a comprar flores. Ok, tenemos ya nuestras flores. Aquí tengo el florero y vamos rápidamente a acomodarlas. Siempre dicen que es bueno quitarle estas hojitas porque luego con el agua pueden empezar a oler feo o se echan a perder más rápido. Entonces a mí me gusta quitarle esas hojitas que tiene. Estas flores me gustan bastante porque la verdad es que sí duran un buen tiempo. Aquí en lo que arreglo las florecitas les cuento que estoy emocionada por mi cumpleaños. Normalmente no me gusta crear muchas expectativas alrededor para no desilusionarme. Pero este año lo que decidí fue que quería hacer las cosas que más me gustaban en mi cumpleaños. No una fiesta. Bueno, la verdad es que yo no acostumbro a hacer fiestas. Pero quería que fuera como el día ideal para mí. Desayunar lo que me gusta, hacer lo que me gusta, pasar el tiempo con Cristian. También voy a ver a mis amigas. Desayunar algo rico. Como que esas son las cosas que me hacen feliz y me siento muy afortunada. Entonces yo creo que mañana voy a pedir mis pancakes favoritos. Me los voy a llevar al servicio porque mañana tengo que ir al servicio. Pero igual ahí va a estar mi amiga Regina. Entonces creo que la vamos a pasar bien. Y también el otro día me salió un TikTok diciendo que en el día de tu cumpleaños hay varias cosas que te dan gratis en distintos establecimientos. Entonces quiero poner eso a prueba. A ver si es verdad, si está padre. Y también quiero enseñárselos por si algún día es tu cumpleaños, pues que aprovechen. Tal vez pueden hacer eso su plan de cumpleaños, ir a diferentes lugares. Sé que en el cine me parece que te dan un combo, pero tengo que ver en cuál. También vi que en Starbucks te regalan tu bebida favorita. Así que vamos a poner la prueba. En Sephora me parece que te regalan un kit. Así que pues estoy emocionada. Cumplo 26 años. No lo puedo creer. Pero la verdad es que este año no me siento como asustada por mi edad. Yo creo que poco a poco pues voy más bien apreciando lo que se aprende en cada año, lo que va pasando. Estoy disfrutando mucho ahorita pues el servicio, pero también estoy emocionada por lo que viene. Yo ya desde que empezó enero digo que tengo 26 años. No sé por qué. Como que ya estoy muy mentalizada a los 26. Cuando cumplí 25 me daba mucho miedo cumplir 25, pero creo que ahora a los 26 me siento una persona muy libre. Tal vez muchos de ustedes piensan que he cambiado de cuando me conocen y la verdad es que yo creo que sí he cambiado. Creo que he crecido mucho y he encontrado las cositas que me van gustando. Como que no sé, siento que soy un poco más segura de mí misma. Todavía me falta aprender mucho, pero siento que me siento, siento que me siento más segura de probar cosas nuevas y que no importe lo que pase. Creo que estoy muy orgullosa de mí en este año desde mayo del 2021 para acá en que me he atrevido a hacer muchas cosas. Muchas cosas las he hecho con miedo, pero las he hecho y creo que me ha ayudado bastante. Ahora soy un poco más social con las personas porque cuando conozco personas me da muchos nervios, pero poco a poco lo voy superando y creo que es algo muy bueno. Si ustedes están en lo mismo, no se preocupen. Yo creo que poco a poco hay que exponernos a esas situaciones que no tengo un poquito de miedo, pero hacerlas. Ese es mi pequeño discurso de los 26 años que todavía ni cumplo, pero yo ya estoy aquí como si ya los hubiera cumplido. Pero bueno, ya finalicé con las flores, por aquí están. Todavía quedan más. Quiero aprovechar para ponerlas en el comedor. Estas las voy a poner por aquí atrás. Ok, ahora sí es hora de enseñarles cómo quedó el cuarto de visitas. Todavía le faltan detallitos, cuadros, agregarle más decoración. Siento que es la base, pero me gusta muchísimo. Y bueno, esta de por acá es la cama. Quiero encontrar una almohada que tengo, que según yo es amarillita y creo que quedaría muy bien. Pero bueno, por el momento está así. Me gusta que puede funcionar también como un sofacito. Si viene una amiga o personas y quieren sentarse. Y queremos tener un lugar muy acogedor. Podemos, no sé, aquí como que platicar. O Cristian y yo, si queremos cambiar de espacio, podemos venir y platicar por acá. Aquí puse las flores. Estos libros que claramente no he leído, pero se ven muy bonitos. Este cuarto también va a ser como para tender la ropa y que le dé el sol. Por aquí tenemos un espejo, que es el que tenemos en el cuarto principal. Este escritorio que ya lo conocen. Está muy lindo. Es de Ikea, por cierto. El calendario. Y compré esta cosita de madera para colgar vestidos y cosas así para reels, más que nada, para que se vea muy lindo. Entonces tengo este vestido que compré para usar en mi cumpleaños porque voy a cenar con Cristian. Este me encanta y lo pedí también en rosa. Y quiero usarlo para un picnic que voy a hacer con mis amigas. Yo creo que el domingo. Con dos de mis amigas que están aquí en la Ciudad de México, vamos a ir a un parquecito a sentarnos y hacer un picnic. Entonces estoy emocionada. Obviamente también les voy a grabar eso para que vean todo. Les voy a decir dónde compré todo por si ustedes quieren hacer un picnic también para su cumpleaños. Pero bueno, básicamente así quedó el cuarto. Ahí quedó el pequeño armario y pues el espejo. Aquí adentro básicamente vamos a poner cosas que no usamos mucho, como la ropa de invierno y pues aquí el burro para planchar. Y estas son las cositas que les digo que le quiero poner un armario. Bueno, más bien quiero comprar un mueble para todas estas cosas de cristalería. Por ahí tengo una olla express que no me cabe en la cocina. Estoy la verdad muy feliz de que ya por fin terminé. Bueno, casi terminé con un cuarto. ¿Quieren ver los demás? Se los voy a enseñar. Se los voy a enseñar para que vean por qué. Porque he estado estresada estos días. Claramente la sala está llena de cosas. A los gatos les parece increíble porque se esconden por todos lados. Ok, honestamente la sala no tiene tantas cosas. No está tan desastrosa, pero todavía tenemos mucho que arreglar. Ahí queremos poner unos cuadros, queremos poner aquí esa lámpara que teníamos en el cuarto de visitas. Y bueno, en eso andamos. Obviamente les voy a hacer un tour ya más propiamente. Tenemos varias cosas que comprar, sobre todo cosas de almacenamiento o repisas, ya que no tenemos tanto espacio para guardar. Pues básicamente eso. Yo creo que vamos bien. Este Tofu por aquí está emocionado. Los primeros días los gatillos estaban bien nerviosos, pero es normal porque no conocen. Es como si un día te llevan a otro planeta en la galaxia y no conoces nada y como que estás conociendo todo. Así me lo imagino yo. Entonces se entiende, pero ya creo que les gusta su nuevo hogar. Estamos felices, ¿verdad Tofu? Ok, ya es un poco más tarde. Es de noche. Me voy a preparar mis bolitas de energía que me encantan, que de hecho son receta de mi amiga Regina. Y bueno, solo quiero pasar por aquí para agradecerles que estén viendo este video, su paciencia también en todo este tiempo que no estuve subiendo videos. Los extraño mucho. Ya voy a ser más constante. Esperen el vlog del cumpleaños, del picnic, un poquito de la remodelación aquí del hogar. Pero bueno, me voy a poner a hacer mis bolitas de energía y voy a dormir. Y ya mañana es de cumpleaños y estoy emocionada. No sé, me siento como cuando va a venir Santa Claus y es una noche antes. No sé por qué me emociona mi cumpleaños, pero me emociona. Así que bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que tengan un grandioso día el día de hoy. Saben que los quiero mucho y no se olviden de sonreír mucho, mucho, mucho. Bye.